Continuando con los ciclos de presentaciones en vivo que se realizan los viernes en nuestra universidad, el 29 de julio el auditorio fue escenario de una nueva jornada dedicada a la música. Esta vez y transmitido en directo por el programa El Equeco en la Sopa, se presentaron las bandas Resistir Eterno y Arte, Locura y Pasión. Nosotros teníamos un proyecto que era donde hacíamos música solamente, iban determinados chicos y hacíamos música y de tanto que fue un desenlace bastante largo, nuestro profesor nos propuso hacer una banda que era con los chicos que más experiencia tenían. Con la banda estamos hace cuatro meses en realidad, pero para hacer cuatro meses es mucho para nosotros. Primero éramos cuatro, cinco, ponele, éramos pocos. Después se fueron adquiriendo más músicos. A medida que iban llegando a La Casona, un centro gigante, donde vienen muchos chicos, donde podés no solo desarrollar lo que vos ya sabés, sino también aprender. Resistir Eterno es un dúo que se formó hace 10 años, dentro de lo que era también al igual que los chicos de Arte, Locura y Pasión, un proyecto donde el cual se transitó varios pibes, se los convocó para un espacio banda. De las 20 personas que éramos de ese espacio banda quedó el dúo. Salimos de lo que es La Casona, el centro de vida La Casona. Gracias a ellos y a varios compañeros pudimos sacar un CD hace tres años atrás, que se llama desde el anonimato, un CD completamente hecho a pulmón. La verdad que no puedo creer la genialidad que hicieron con este lugar, con lo que es el auditorio, con todo. La verdad que tiene que existir más lugares como estos, pero por todos lados. Esta presentación fue organizada por el programa El Equeco en la Sopa y la unidad de vinculación cultural del centro de política y territorio.